Desde que Telma Fardín, 26, denunció públicamente a Juan D'Artés, 54, por violación, en el tiempo que ambos compartieron una gira de patito feo, en Nicaragua, la vida personal y familiar del actor sufrió un fuerte impacto. Por un lado, D'Artés decidió refugiarse temporalmente en su país natal, Brasil. Por el otro, puso en venta algunas de sus propiedades, como la casa familiar que ocupa hace años en Nordelta. La casa que tienen en Los Castores, Nordelta, está en venta. Es una casa bastante cara, ronda el millón de dólares. En el barrio no la están pasando bien, informó Karina y a Bicoli, en Los Ángeles de la mañana, tras mantener una comunicación telefónica con la mujer de D'Artés, María Leone. Fotos, revista caras.